Para amarte Necesito un abrazo Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se sienten dolor Porque todo el tiempo que pase junto a ti Dejó tejido, suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Un platillo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste en mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Desplegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras y a dos Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar